La Diputación de Valencia ha incorporado 25 nuevos ayuntamientos a su red de municipios protegidos contra la violencia de género, entre ellos el de Sot de Chera en el entorno de la comarca. Se creó en el año 2018 y desde que yo soy diputada, que creo que eran alrededor de 40 los que estaban en el año 19, a día de hoy son alrededor, concretamente son 188 municipios de la provincia de Valencia que ya se han adherido a la red de municipios protegidos contra la violencia de género. Esto quiere decir que hay un compromiso institucional de todos estos municipios para erradicar todas las formas de violencia ejercida sobre la mujer. Estos ayuntamientos podrán solicitar las subvenciones para proyectos y campañas de sensibilización y prevención de la violencia machista que ofrece el Área de Igualdad de la Diputación. En la convocatoria siempre hemos ido marcando dónde queríamos incidir, qué tipos de proyectos van desde la formación en violencia del personal de los ayuntamientos, personal técnico, sobre sensibilización también el año pasado que lo incluimos, sensibilización sobre el tema de la prostitución, para también poner, bueno, es un problema que tenemos en nuestra sociedad y hay que abordarlo, es un grave atentado contra la dignidad de las mujeres y hay que abordarlo tal cual. También sobre coeducación, proyectos de coeducación que pueden presentar los ayuntamientos y este año la modalidad que hemos sacado es, hemos incluido el plan estratégico de la mujer rural, es otro proyecto que hemos hecho dentro de la delegación de igualdad, que hicimos en su momento un estudio de la mujer rural y ahora hemos hecho un plan estratégico para minimizar todas las desigualdades que hay en relación, bueno, por la situación de la mujer en municipios menores de 3.000 habitantes, en riegos de despoblamiento y del interior. También hemos contabilizado aquellos municipios que como Requena tienen aldeas, porque claro, el componente de ruralidad de Requena también es importante, Requena, Utiel, Vente del Moro. Esa es un tipo de ayudas que es importante para los ayuntamientos. Y otra pata que decía antes son los encuentros que venimos realizando todos los años, un encuentro de ayuntamientos que forman parte de la red, donde los ayuntamientos pueden explicar los proyectos y actividades que realizan, en una jornada de buenas prácticas para dar a conocer lo que están haciendo y que otros ayuntamientos puedan imitar o proponer o seguir lo que ha sido positivo en este aspecto. Para 2023 la convocatoria cuenta con un total de 700.000 euros, lo que supone un incremento de 100.000 euros respecto a la del pasado año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!